Mi amor entero es de la hija de Arrimero Una chica divina que se llama Carolina Con Carolina me quise casar Pero a su familia no vio Me golpeé con la muñeca Y el tipo de discoteca Le dije me molas Me dijo me molas Ven Carolina, vamos a bailar Con este nuevo ritmo que te va a encantar Ven Carolina, tengo muchas finales A bailar Rocks Y vamos por la vasca A la cruz de Monevasca Demasiado chelipara hijo de la Kelly Demasiado loquero para el fallar de Arrimero Ven Carolina, vamos a bailar Y este nuevo ritmo que te va a encantar Ven Carolina, tengo cosas finas Vamos a bailar rock En la cruz de Monevasca Maravillero Que te va a encantar Es importante a la suja Y este nuevo ritmo que te va a encantar Que te va a encantar Es importante a la suja Trabaja